Ya estamos con los primeros invitados aquí en el piso. Le damos la bienvenida a Juan Alberto Rocamora, Antonio Agüero. Ellos fueron parte de la comisión directiva de la asociación Miguel Ragone, también de Derechos Humanos de la provincia, y de lo que es esta nueva agrupación, podríamos decir, 11... No, movimiento, 11 de marzo. Movimiento, ahí está, movimiento, no me salí la palabra. Movimiento. 11 de marzo, Ragone, post-Ragone. Ragone por Ragone. ¿Por? Ah, yo le puse post. Ragone por Ragone. Bueno, pero piénsenlo, podría ser Ragone post-Ragone. También, sí, por el abuelo y el nieto. La verdad que está bastante buena tu idea, ¿no? Sí, por supuesto. Ay, miren, ya está, ya está. No la descartes. No descartes. Porque tiene todo un porqué el post. Exactamente. Y ahora, bueno, con todo lo que pasó, ¿no? Bienvenidos. Muchísimas gracias por estar aquí en el piso. Bueno, muchísimas gracias por invitarnos. Hoy estamos junto a mi compañero Juan Alberto Rocamora. Yo soy Antonio Agüero. Formamos parte de este movimiento dentro del Partido Justicialista Nuevo, que es una gesta colectiva de jóvenes, personas experimentadas, que tienen que ver con la historia de la provincia de Salta. Nos acompaña la familia de ese exgobernador Miguel Ragone. Y más que nada estamos tratando hoy por hoy de llevar un mensaje de ideas nuevas, transmitir conocimiento territorial que nosotros venimos añadiendo a medida que va pasando el tiempo, y acercarlo a los barrios, ¿no? Bien. Estamos ya en época, un año electoral muy complicado, con muchos nombres, ¿no? De cada partido político, se están escuchando nombres nuevos, inclusive ustedes están ingresando como algo novedoso, entre comillas, podríamos decir, ¿no? Sí, en realidad los nombres no son nuevos, porque somos todo un equipo que viene trabajando en la provincia hace más de 12 años. Nosotros venimos recorriendo los 60 municipios de la provincia de Salta, trabajando fuertemente, tanto desde la Asociación Doctor Miguel Ragone, como desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, anteriormente estábamos en el Ministerio de Seguridad, anteriormente estuvimos en el Ministerio de Gobierno, cuando el Ministerio de Gobierno era el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos, que estaban los tres ministerios juntos, después Seguridad, ahora Derechos Humanos, etc. ¿Y va a seguir cambiando? Sí, totalmente. ¿Qué es lo que quiero decir? En este proceso de 12 años, venimos trabajando fuertemente con varias temáticas, en particular como es violencia de género, seguridad, y apuntando fuertemente lo que era la impronta también de lo que era el exgobernador desaparecido, Miguel Ragone, que era el trabajo desinteresado, pero fuerte, con los sectores más humildes, con los sectores esperanzadores. Respecto a lo que vos decías del nuevo movimiento, sí, el nombre es nuevo. Sí. La gente que compone el movimiento completo, o sea, los 64 candidatos, porque la lista la tiene 64 candidatos, es un equipo de trabajo netamente del proceso de conocimiento que hemos ido adquiriendo y relacionándonos a lo largo y ancho de estos barrios de la ciudad de Salta. Hay profesionales, docentes, jóvenes, hay un poco y una variada representación social. Eso quería llegar, Juan, mucha sangre joven que es necesaria, ¿no? Porque uno de repente, como ciudadano común, te hablo, ¿no? Como una periodista, ni 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 nada, una ciudadana común, ya a veces cansa ver siempre las mismas caras, ¿no? Durante años y años y años y años. Están embostrados en los cargos y no se quieren ir. Claro, y vos vas a ver, de repente entrás al cuarto oscuro, bueno, ahora es el voto electrónico, pero en su momento eran los papelitos y demás, decís, pero esta cara ya la vengo viendo hace cuántos años y de repente, ¿con qué lo modificamos? Con un bailecito en el Puente del Dique, ponele. Pero se está incorporando sangre joven a los partidos políticos y eso yo creo que es lo más importante, no solo para la provincia, ¿no? Para el país. Y esto ayer lo hablábamos también aquí en el piso, con respecto, y fuera del aire con otra gente, que tiene que ver con el mundo de lo que es la justicia, las leyes y demás. Tenemos jueces que ya tienen muchos años y algunos de ellos, no quiero generalizar, ¿no? Pero algunos de ellos como que quedaron un poquito estancados. Y hay que también empezar a rejuvenecer, no solamente de los partidos políticos, sino también de lo que son los jueces, los abogados, las personas que hoy por hoy nos representan. Y creo que este cambio que se está produciendo desde diferentes asociaciones, agrupaciones, movimientos, partidos, es sumamente provechoso para Salta, porque estamos hablando en principio de nosotros, ¿no? De nuestra provincia, pero para todo el país. Sí, la verdad que nosotros, bueno, estamos plenamente de acuerdo porque sentimos que hay una movilidad de participación ciudadana imparable en todos los aspectos, ya sea en ONGs, en el Ejecutivo, en los Legislativos, en todo el mundo se está generando esto, se está gestando, porque me parece que más que nada, digamos, los procesos lógicos que existían hace tiempo donde no se permitía la participación y era todo cerrado y era medio engorroso, en estos momentos ya no es así. Hoy por hoy nosotros, como un grupo nuevo, como bien lo decías al principio, que quiere trabajar en base, más que nada, digamos, al reconocimiento y al trabajo que ha venido haciendo en una arista que tiene que ver con el trabajo territorial y no plenamente en una contienda electoral. Queremos llevar ideas, soluciones, acompañar a las personas principalmente con soluciones colectivas y problemáticas colectivas que vienen en cada barrio. A eso quiero hacer hincapié, Antonio. Ustedes hablaron de cosas muy puntuales que hoy por hoy afectan, nos afectan a todos, a los que lo vemos de afuera, a los que lo viven en carne propia, ¿qué tiene que ver con la violencia de género? ¿Qué tiene que ver con la seguridad? ¿Qué tiene que ver con la violencia en general? Estamos transitando una época muy difícil, muy difícil, que quizás los expertos dicen, bueno, la violencia de género siempre existió, pero antes los medios no existían, las redes sociales, ahora se viraliza, como no me gusta la palabra, pero se viraliza más fácilmente. Pero con esta viralización nos enteramos más rápido de las cosas. Y a dónde quiero llevar mi pregunta. ¿Qué proponen ustedes para tratar, a ver, porque uno escucha a todas las voces, a las autoridades más altas, a los que se están postulando, a los que tienen ideas, a los psicólogos, a los sociólogos, todos hablan desde la educación, desde la casa, desde la concientización, pero todos los fines de semana tenemos una chica muerta o desaparecida, o todos los fines de semana tenemos un homicidio, notarlo directamente de femicidio, o todos los fines de semana tenemos una persona presa por actuar violentamente en una cancha. Pero no hay un fin de semana en paz. ¿Cuál es la propuesta concreta? Mira, primero te voy a contestar que no tenemos una propuesta. ¿Por qué no tenemos una propuesta? Porque recién te dije que hace 12 años ya venimos trabajando. O sea que la propuesta seguiría siendo la continuidad del trabajo que estamos haciendo. Es más, nosotros somos muy críticos con algunas cuestiones. Una es el sostenimiento de las políticas públicas, que son muy difíciles de sostener. ¿Qué pasa? Te estoy hablando de 12 años atrás, quiere decir que eran los dos, tres últimos años del gobernador Juan Carlos Romero. Sí. Y los diez de ahora del doctor Juan Manuel Urtubey. Lo cual significa que este equipo no necesita de esa propuesta. ¿Por qué? Porque es uno de los primeros equipos en la provincia de Salta, desde la Asociación Ragone, que viene tocando esta temática y capacitando a lo largo y ancho de la provincia. De hecho, en estos 12 años ya llevamos 55.000 personas capacitadas y más de 470 instituciones, entre escuelas, colegios, consejos deliberantes, inclusive debates fuertes en la Cámara de Diputados y en diferentes consejos de la provincia de Salta. Respecto a la anterior pregunta que vos decías sobre el enquistamiento en el poder, te quiero decir una cosa, nosotros tampoco estamos de acuerdo, por eso es que participamos. Muchos de los que componemos la lista fuimos partícipes de muchos de los que están hoy gobernando, diputados nacionales, diputados provinciales, concejales y el gobernador de la provincia de Salta. Fuimos herramientas de trabajo que sostuvimos proyectos. En muchos casos, todos los compañeros de la lista no nos sentimos representados con varios de los compañeros que hemos ayudado a que lleguen. Eso te quería preguntar. Entonces, ¿y por qué nosotros nunca jamás pudimos estar en primeros o segundos lugares? Bueno, ahí voy al egoísmo del compañero. Porque en muchos partidos se dice que el partido es abierto, que el que quiere participar, que participe. Y después en las reuniones internas te dicen, acá tiene que participar la mejor gente. El tema es que la mejor gente del criterio de ellos es la de apellido y la que tiene plata. Y la mejor gente es el hijo de fulano, el hermano de sultano o el mismo que tiene que renovar. Entonces, si esos son los criterios que vamos a utilizar, estamos yendo muy mal. Yo creo que los criterios que hay que utilizar es quién es más transparente, quién es el que roba menos, quién es el que trabaja más por la gente. ¿Quién es el que no roba directamente? Es posible sin cobrar esos fangotes de plata que muchos cobran y que guardan para la campaña o sostienen algunas políticas que no estamos de acuerdo. Hoy vas al Consejo Deliberante y de repente tenés tres o cuatro concejales que son los que se mueven y presentan proyectos y van de aquí para allá. Vas a la Cámara de Diputados y pasa lo mismo. Vas a Senado y pasa lo mismo. Y el resto va, como dicen en el colegio, para levantar la mano y decir presente. Y cuando ya está el presente, a la media hora se retiraron. Y esa es la Argentina en la que estamos viviendo. Y a ver, no es de ahora, no digo que esto está pasando por el gobierno nacional de Mauricio Macri. Esto fue y viene arrastrándose de años, de años de Cristina, de Néstor y de antes. La dedocracia, lo que vos decías recién, el tema del apellido, el hijo de, el amigo de, ¿de hace cuántos años que lo venimos soportando en nuestro país? Bueno, estamos plenamente de acuerdo contigo. La verdad que nosotros, nuestro faro que nos guía en lo que queremos hacer en el trabajo, del ideal de llevar esto adelante, es Miguel Ragones. Miguel Ragones tenía un dicho, un lema muy importante que decía, ¿no? Yo prefiero meter la pata, pero no meter la mano en la lata. Nosotros en nuestra historia en Salta hemos tenido tres gobernadores impecables en la historia. No estoy hablando de acá para adelante. Que han sido Martín Miguel de Güemes, que ha sido Samena, que ha sido Miguel Ragones. En esos tres nos paramos. Por eso nos acompaña fuertemente esa familia. Por eso nosotros queremos llevar la esperanza de esos jóvenes, de esas personas, que no pueden acceder a la política por H o por B, porque no tienen tiempo. Lo queremos hacer porque hay un profundo sentimiento de servicio de parte nuestra. Llegaremos a lo que tengamos que llegar. Las puertas, si no nos las abren, no las vamos a abrir solos, porque estamos decididos, porque tenemos una comisión que tiene que ver con la renovación. No queremos entrar en una lógica de vencedores ni vencidos. No queremos hacerla contra ningún candidato. Abrimos los brazos y queremos empezar a trabajar con la gente, con los vecinos, con las personas que necesitan, con las instituciones. Nosotros no tenemos en ese sentido pelos en la lengua para decir que los que quieran participar están plenamente, esto es plenamente abierto y todos lo puedan hacer. De hecho, el otro día en reunión en el seno del PJ, nosotros fuimos muy claros. De hecho, nosotros somos amigos, conocidos y compañeros de la mayoría de los que van a competir. De todos los partidos, o sea, nos conocemos. Estamos en Salta. Estamos en Salta. Somos muy pocos y nos conocemos todos. Es así. Y lo importante que tiene que primar, primero es el respeto hacia el compañero. Segundo, para ganar algo, primero hay que tener con qué ganarlo. Segundo punto, tenemos que tener la calidad para escuchar, para debatir, para respetar al compañero. Y si nosotros decimos que está muy mal el, ¿cómo se dice el que se sitúa en el poder tanto tiempo? No me sabe, se enquista en el poder. Sí, sí, sí. Pero para eso hay que participar. Claro. Y en el seno del PJ, dijimos el otro día que estaría buenísimo que todo compañero que pueda participar, participe. Porque es sano, es democrático y la imposibilidad que había antes de armar varias listas, ¿a quiénes facilitaban? Al que tenía plata. Claro. Al que tenía apellido, al que hoy detenta el poder. Al de la cara bonita también. Sí, o al que no la tiene tan linda, porque hay uno que está en el poder y no la tiene tan linda. Tiene tan linda pero tiene plata. Sí, pero tiene plata. Y doble apellido. Pero sí, sí el tema es hablar con algo sostenido en el tiempo. Por eso es que nosotros nos hemos animado, porque venimos sosteniendo este trabajo. Está bien lo que vos decís que hay cada fin de semana o cada tres días o alguien, alguna mujer que fue víctima de violencia de género, si es que no es femicidio. Pero nosotros siempre hemos dicho que el trabajo de formación, capacitación y demás lleva muchísimo tiempo. Y al comienzo, cuando arrancamos, hoy hay más de 20 ONG que se dedican a esta temática, lo cual es fantástico. Porque cuanto más expertos haya en materia de violencia, es mejor porque es más fuerza y motor a lo que se va haciendo entre todos. Capaz que algunos pueden tener una visión distinta, se pueden discutir algunas cuestiones, pero apuntamos todo a lo mismo. Claro, pero discutir acá está bueno. Mira, esa palabra me encanta. La gente piensa que discutir es pelear. Y no, discutir es intercambiar ideas, debatir, consensuar o no, pero escucharte y escucharme. Eso, es porque uno dice, están discutiendo, mira cómo discuten y se agarran entre ellos. No, 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 no. Una cosa es pelear y otra cosa es discutir. Y yo escuchaba hace poco el spot de un partido político donde decía precisamente, ¿no? O sea, entendemos que discutir es algo así como... Ay, no me sale la palabra ahora. Discutir es compartir, una cosa así. Y dije, qué bueno, qué bueno que este partido esté diciendo esto, decía yo, ¿no? Porque cuando llega el momento de las elecciones, para eso es la batalla campal. Es todos contra todos. Y el que termina eligiendo es el pueblo, se supone, ¿no? Es el pueblo. Entonces, ahí es donde yo voy también y digo, a ver, está bien, cada uno tiene su bandera política, su pensamiento, estará puesto por dedocracia, por apellido, por lo que sea. Pero a la hora de la campaña política, está bueno lo que dicen ustedes, el escucharse, el decir, bueno, a ver, vos pensás esto, yo pienso esto, entonces, y llegar a una, no te digo resolución, pero más o menos a un objetivo. Y de esa manera, aparte también, con los hechos, con los frutos concretos, es como la gente va a creer. El ciudadano común perdió la credibilidad en la palabra. El ciudadano tiene que ver para creer. Y ustedes, con el trabajo que están haciendo, están mostrando. No es que lo dicen ahora en un micrófono, lo han dicho perfectamente. Vienen recorriendo barrios, recorriendo municipios. Y sería bueno, y es un excelente ejemplo para muchos candidatos que hoy están haciendo su campaña desde su computadora, ¿no? Tienes toda la razón. Vos sabés que nosotros, cuando empezamos a transitar por el espacio político que estábamos armando, hicimos un cambio de paradigma en relación a la verticalidad. Nosotros creemos que los movimientos políticos tienen que ser horizontales. En ese sentido, cuando nosotros tratamos de poner algún tema en la mesa y lo debatimos y lo conversamos, siempre de manera horizontal, la voz del que recién llega vale igual que la persona que tiene tiempo. Porque si nosotros todos pensásemos igual, no podríamos construir nada, no podríamos generar nada, porque seríamos todos, digamos, enfiladitos en una sola idea. Y como para ir cerrando un poquito la idea, Miguel Ragone tenía el pensamiento ese, de que se tenía que hablar con todos los espacios políticos para poder generar cosas buenas para una comunidad. Recién hablábamos de que gente nueva, pero no tan nueva, hace 12 años que viene haciendo un trabajo territorial en la provincia, y justamente hablando de Miguel Ragone, el lema de ustedes es la idea nunca mueren. ¿Cuál es la idea que propone este movimiento para que nosotros, yo y la gente, lo vamos conociendo, para por qué votar este movimiento, cuál es lo novedoso? No, creo que lo han dicho ya, ¿no? 12 años me la hubo. Mencioné uno que para nosotros es muy importante, la transparencia, la innovación y la participación ciudadana. Esos tres puntos sumados a lo que es la innovación tecnológica, son cuatro puntos, quiero recordarte que son los cuatro ejes fundamentales de lo que fue la Carta Iberoamericana sobre Gestión del Gobierno Abierto, la cual Argentina se suscribió. Eso que es tan bonito, se hace poco. Entonces, dentro de esas premisas engloba y se encuadra todo lo que venimos haciendo. Formación, capacitación, trabajo territorial, de hecho el programa que Fernando Pequeño Ragone maneja en el Ministerio de Derecho Humano y Justicia, se llama justamente Programa de Desarrollo Territorial. Y es la articulación directa e indirecta con la sociedad civil, con las ONG y todas las sociedades intermedias. También quiero recordarte que somos parte del Consejo Económico y Social de la provincia. De hecho, este equipo es la única pata en materia de derechos humanos que tiene el Consejo Económico y Social de la provincia de Salta. Este, en ese proyecto que es Salta 2030, están todas las camas, nosotros somos como los pobres de ahí, pero somos los que le aportamos el punto humano al friolero número, ¿no? Este, son todas extraordinarias personas, cada uno aporta lo que tiene, pero a nosotros nos toca aportar la parte humana. Este, y bueno. Llega mensajes de nuestros oyentes al 3875752762. Ya vamos a una pausa. Nos preguntan, preguntales, a los dos, ¿no? ¿Cómo ven la votación negativa de Olmedo? Bueno, para nosotros, desde la posición que tomamos con respecto a esto que nosotros venimos representando, también una entidad de derechos humanos que tiene muchísimo reconocimiento en Salta, nos parece terrible. La verdad, no estamos de acuerdo desde ningún punto de vista. Le doy un ejemplo más sencillo, por ahí, para las personas que lo están escuchando. Es como que, por ejemplo, nosotros, todas estas conquistas que se han generado en materia de la mujer, de los derechos de la mujer y demás, y nos salga dentro de poco una ley o alguna artimaña que diga que se le haga una menor de cuenta a la imputabilidad de personas que hayan ejercido violaciones, que hayan hecho violaciones. Una cosa medio parecida a esa, o sea, nos parece que entendemos que, más allá del rédito político, que quizá muchas veces uno, cuando llega al poder, tiene que devolver, ¿no? Me parece que en ese sentido también él lo piensa, sí, por la estructura mental que él tiene, que estamos nosotros, en ese sentido estamos nosotros para acompañar fuertemente hoy. Los quiero invitar a todos a las 17 y 30, vamos a estar en la legislatura, vamos a caminar hasta la 9 de julio, vamos a hacer un apoyo desde el Partido Justicialista, del Movimiento 11 de Marzo, porque sentimos que estas cosas, la participación ciudadana es fundamental. Claro que sí, claro que sí, a través de marchas, movilizaciones pacíficas, ¿no? Lógicamente, lógicamente, es como el pueblo argentino logró muchísimas cosas que hoy hemos logrado. Tenemos que hacer una pausa chiquitita, le pido que no se vayan, después compartimos un ratito más con ustedes y les dejo una pregunta picando, para que la vayan ensayando en la pausa. Volviendo al tema Almedo, dos cosas, pena de muerte y castración. ¿Se los dejo así? Bueno, vamos a hablarlo ahora con los chicos. Juan Alberto Rocamora, Antonio Agüero, quedaron pendientes dos cuestiones, pena de muerte y castración. Bueno, yo voy a tocar un poquito lo que tiene que ver con respecto a la pena de muerte. Como lo decía al principio, me parece que nosotros hemos ido ganando mucho espacio en materia de derechos, la Argentina en sí, en pleno, con gobiernos anteriores, y no podemos tirar todo eso por la ventana. Si bien entendemos que las personas que han hecho alguna violación alguna vez en la vida, esto es algo patológico, que no por una castración o algo que tenga que ver con eso, se lo pueda remediar, pero tenemos que generar las condiciones para que a esa persona se le pueda dar la debida pena en relación al acto que hizo y pensar también de que Argentina no es una isla, ¿no? Hay una carta iberoamericana de derecho en toda Latinoamérica y en el mundo entero que tampoco nos permitirían que nosotros avancemos de esa manera. Los dejo ahí un minutito, paréntesis, porque estamos en comunicación telefónica con otro de nuestros colegas que hoy estamos decapitados y nos falta un dedo de la mano. Y diezmados, como dijo usted. Diezmados, diezmados. Comunicación telefónica, señor operador. Un contacto con la realidad. Comunicación telefónica en MDB 2017. Así es, estamos en contacto telefónico con nuestro colega y amigo que se siente cuando él no está. Él abarca un espacio que nadie puede llenar. Él ocupa un espacio que no lo puede llenar la llegada de otro amigo, tanto sentimentalmente como en dimensiones. Sergio Alejandro Parada, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Te escuchamos atentamente. Hola, Macarena. Hola a todo el equipo de MDB. ¿Qué le pasa con la garganta, mi querido amigo? ¿Qué pasó con su voz? No, no, estamos bien, estamos bien. Yo creo que, bueno, un poquito, viste que se toma la garganta por el frío, se toma un poquito, ¿no? Siempre la voz, pero, bueno, estamos ahí a full. Estamos realmente un poco, digamos, no molesto, indignado, podría decirse así. Y toda la situación que ha vivido mi familia, precisamente mi hija y mi cerno, el viernes pasado a las horas de la noche, cuando justo me prestaba para ir al encuentro con todo el equipo de MDB, lamentablemente recibí el llamado desesperado de mi hija, quien me decía en pocas palabras, decía que vaya urgente porque había pasado algo terrible. Y yo, obviamente, una vez se piensa lo peor. Gracias a Dios, dentro de todo lo malo no fue lo peor, pero sufrieron por un intento de asalto de estas barras antagónicas que siempre están en las esquinas de los barrios, al bajar del coche mi yerno y mi hija, que por suerte ella estaba con el bebé, que tiene cinco meses, había entrado primero al domicilio y en la puerta del domicilio, aparentemente por arrebatarle el celular a mi yerno, lo golpearon, pero de tal manera, lo voltearon de un ladrillazo en la boca. Le reventaron, le bajaron tres dientes, le provocaron unos estajos realmente de grandes proporciones. ¿Esto a qué hora fue y en qué zona de nuestra salta? En el barrio Autódromo, frente al colegio Dr. Miguel Ragone, o sea, sobre la avenida Autódromo, al fondo, casi llegando ya a la pista del Autódromo. ¿Y en el horario aproximado? Y fue a las 20, 30, 21 más o menos. Ah, no estamos hablando de la madrugada ni... No, 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 en un horario que mayormente, inclusive que transitaba gente y todo porque... ¿Los venían siguiendo? Estaban allí, estaban, como siempre, están prestos, están ahí, prestos a... Al acecho, como quien dice. Al acecho, como siempre, ¿no? Al acecho, como siempre, ¿no? O a Leona, esperando la presa. Exactamente, exactamente. Y bueno, son sujetos que ya están identificados, inclusive por la policía, pero lo indignante de todo esto es de que llegaron, en vez de auxiliar a mi yerno, que estaba muy golpeado, porque no solamente se conformaron con darles el adillazo, sino que también de golpe, de golpe en la cara, y obviamente se aferró el celular, que por suerte, bueno, no se lo sustrajeron. No, sería lo de menos, Pirulo, eso, ¿no? Sí, no, lo de menos, exactamente, lo material era lo de menos. Y bueno, directamente fueron, pasaron los patrulleros, hicieron vista gorda y siguieron de largo, ¿no? Ahí está la comisaría, me dicen acá Juan Alberto Rocamora y Antonio Agüero, que están con nosotros, que están del lugar del hecho a dos cuadras la comisaría. Exactamente, la comisaría está, es más, en esa esquina hay una cámara del 911, los sujetos están identificados, y bueno, no solamente esto sucedió, sino de que, bueno, con el apoyo y la desesperación, yo agarré el auto de mi yerno y lo primero que hice es llevarlo al hospital, ¿no? Claro, sí, sí. Y como lamentablemente siempre nos dicen de que a la gente de la zona este y sudeste lo derivan al Hospital Papa Francisco, que la verdad que el Hospital Papa Francisco no sé para qué está, porque no tiene nada, si bien tremenda infraestructura se hizo y servicio no tiene ninguno, solamente emergencia clínica y por ahí sí que te atienden, porque imagínate, tuvo una pérdida considerable de sangre, estaba prácticamente devanecido mi yerno, que bien un médico amigo dijo si era un poquito más arriba, el ladrillazo, el pómulo, lo mataba. Y claro, porque pensar que está toda la zona maxilofacial ahí, y hay muchísimas terminaciones nerviosas, da directamente, está cerca de lo que son los globos oculares, los nervios oculares, y todo está conectado con el cerebro, no estamos hablando de una broma, ¿esto es en serio? No, efectivamente, y lamentablemente yo, así en las condiciones que estaba mi yerno, fui al Papa Francisco, y bueno, bueno, debo reconocer que gentilmente la señora que estaba en ventanilla me dijo, mire señor, lamentablemente no contamos ni con dentista, ni con traumatólogo, todo tiene que ver un dentista, un traumatólogo en forma urgente, va a estar esperando al vicio y está todo saturado. Así que me derivaron al Hospital San Bernardo, que en el Hospital San Bernardo, después de una muy buena espera, y con mucha suerte, porque con mucha suerte, pudieron atender a mi yerno, ahí en la guardia, el dentista, ¿no? Sí. Digo con mucha suerte, porque hay muchos que, de los que estaban ahí esperando, tuvieron que quedarse hasta muy tarde. Pirulo, si ya conocen quiénes son, si las cámaras de seguridad los tienen grabados, si ya los ubican perfectamente, ¿qué están esperando para agarrarlos a estos delincuentes? La verdad que no sé, quizá están esperando... Porque hoy fue tu yerno, mañana es el vecino, pasado mañana... Y a ver, un dato no menor, no pasó desapercibido lo primero que dijiste. Vos dijiste, mi hija tuvo la suerte de entrar con el bebé en brazos y entrar al domicilio, pero si tu hija no entraba con su bebé al domicilio y se quedaba afuera, ¿qué pasaba con tu hija y con ese bebé? Efectivamente. O sea, por suerte no, ahí hubo algo, yo no creo en las casualidades, vos lo sabés. Exactamente, lamentablemente en la zona este, el tema de lo que va a seguridad deja mucho que desear. La prevención se dejó de hacer prevención. Lamentablemente, muy poco se ven circular los patrulleros, y seguramente los patrulleros se implementan haciendo control vial, control de papeleo, control vial a los vehículos, nada más. Pero a las barras antagónicas, a las que se juntan en las esquinas, a los que ya ellos mismos conocen y saben quiénes son, lamentablemente no los corren, ni siquiera hacen un control al respecto, ¿no? Como se dice, tierra de nadie. Tengo una consulta, Pirulo, ¿cómo se le ha vencido tu ser? No quiere que dé a conocer el nombre por razones casualmente de que los clavidinos también son conocidos. A ver, ¿es un apellido normal, popular, digamos? Sí, yo a veces relaciono con el tema de lo que es mi apellido, ¿no? Bueno, perfecto, eso es un apellido popular, no suma. Sí, ¿cómo? No suma, no suma. Pirulo, María Pujetti te saluda. Pirulo, decime, ¿en qué estado se encuentra actualmente tu yerno? Bueno, anémico, bastante frustrado y bastante mal, ¿no? Fue un estado anémico, imagínate sentirte flagelado de esa manera. Y, por otro lado, bueno, contenido con toda la familia y, bueno, preocupado, ¿no? Porque ahora dice que quiero ir del barrio, ¿me entiendes? Entonces estamos en eso. Porque, y es triste, es triste que uno tenga que salir de las raíces del lugar que quizás donde se crió, porque acá la seguridad cada vez peor, ¿no? Bueno, casualmente, también, coincidencia, un taxista también que alzó a dos jóvenes ahí que son trapitos, que cuidan autos ahí en una confitería conocidísima ahí en Córdoba y San Martín. Sí. ¿No? Bueno, abordaron este taxi, lo llevaron al barrio San Antonio, ahí a la Córdoba, Independencia, y ahí intentaron asaltarlo, lo golpearon, le metieron el dedo en el ojo, le provocaron desviamiento, o creo que desprendimiento de retina, y se fue al hospital, tampoco lo atendieron, porque dice que no había oftalmología de guardia, y es lamentable esto, es lamentable, ¿no? Realmente es doloroso esto. Y, como digo, todos los conocen, todos los ven, pero no pasa nada. Pero nadie sabe nada. No pasa nada, o sea, yo creo que para las grandes corporaciones donde hay dinero, sí existe la seguridad y está la seguridad al momento, pero para la gente común, la gente laburante, el taxista, el mecánico, en el caso del Iverno, o nosotros, que también andamos tan expuestos en la calle, lamentablemente la seguridad no existe. Recordemos, Piro, y ya te paso con José Aguilera, que te quiere hacer una consulta, recordemos un par de semanas atrás cuando a Mercedes Lobo, la esposa de Pablo Marte Arena, presidenta de la Fundación Padre Ernesto Marte Arena, le robaron el celular a plena luz del día en la puerta del Consejo Deliberante, lo siguió con el auto, colisionaron los dos motochorros con el auto de Mercedes, y la ambulancia primero se llevó a los motochorros y la dejó a Mercedes en estado de shock, una hora y pico de espera. Efectivamente. La víctima quedó esperando y los victimarios se fueron a la ambulancia. Y a veces uno toma cartas en el asunto por mano propia y... Y después terminás pagando vos como lo que se hace el victimario. Y termina uno pagando el precio de la justicia. Exactamente. Y también es triste de que esto de que uno tenga que tomar la justicia por manos propias. Claro que sí, claro que sí. No es aconsejable, obviamente. No, 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 no es el consejo, pero lamentablemente es la opción que muchas personas han decidido tomar. Y trágico también, porque terminan siendo perseguidos las víctimas. Y volvemos a lo mismo, una persona que de repente sabe defensa personal y deja medio haber reducido al agresor o con alguna herida, va preso el que se defendió y el agresor... Sí, y vas acusado... Dos minutos a la comisaría lo sacan. Y vas acusado tal cual como si estuvieras portando un arma, porque dice que tu cuerpo es un arma. Bueno, sí, claro. Lamentablemente es así. Te dejo, Piru, con José Aguilera, que te quiere consultar algo. Sí. Piru, lo querido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, José? Bien, bien, un placer escucharte. Piru, dejame que te pregunte, aparte de tu yerno, ¿cómo se encuentra tu hija? ¿Cómo se encuentra el bebé, la bebé? Después de lo que fue pasar ese momento, ese momento crítico de estrés, cuando tu hija tuvo que salir a encontrarse con él para llamarte. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo está ella? Con miedo, con miedo, obviamente. Con mucho miedo. Inclusive hasta para venir a casa. Tiene miedo que le apedre en el coche. Tiene que muchas veces, es preferible que nosotros vamos a verlos, que ellos vengan acá a casa, que estamos muy cerca. Y bueno, es lamentable, ¿no? Porque vivir en un lugar con miedo y ser preso de tu propia casa, de tu propio barrio, es triste esto, ¿no? Así que, y lamentablemente estos sujetos andan con total impunidad en la calle. Entonces, como digo, al laburante, al que va a trabajar, el que viene a veces cansado de trabajar, ahí te paran, te controlan, te revisan, te sacan de todo. Si no tenés el seguro al día, ya te quieren secuestrar tu vehículo, tu moto, en lo que te transportás, y te hacen perder tiempo. Pero a estos sujetos que están delinquiendo a plena, digamos, luz del día también, porque a toda hora... Sí, sí, nos hablamos. Andan impugnemente en la calle como si nada, cuando todo el mundo los conoce y saben lo que hacen, ¿no? Y lamentablemente, lamentablemente, yo sé que a muchos les va a molestar, sobre todo a los de la orden de seguridad que me conocen, pero lamentablemente esto es así. Hasta que no esto se revierta y salgan leyes, realmente es para que hayan controles y también a la policía se le dé un poco más de autoridad en la calle, esto va a ir creciendo de peor. Lamentablemente es así, yo lo siento así. Y no puede ser posible que tengamos que estar dando gracias a Dios que nos lo mataron. Pero, y con respecto a estos sujetos que vos decís, a estos malvivientes, que ya están identificados, ¿se puede decir que son de ahí del barrio? ¿Son como vecinos prácticamente? Sí, sí, son de la zona, son de la zona, son como vecinos, que andan siempre allí todos los días, ¿me entendés? Ingeriendo bebidas alcohólicas y otras cosas, y bueno, inclusive la misma policía los conoce. Bueno, será cuestión, Alejandro querido, de no elevar ya denuncia a la dependencia más cercana, empezar a tomar cartas en el asunto, dirigirse directamente a lo que son las fiscalías, y si no ya a cuestiones judiciales más, no te diría avanzadas, pero más estructuradas. Lo bueno, Pirulo querido, es que están todos vivos, lamentablemente hay que decirlo, hay que agradecer que están vivos, que no pasó a mayores, y sabés que estamos con vos, acaba de llegarnos un mensaje de Mechi, les manda un beso enorme a tu familia, a vos, a toda tu gente, y sabés que estamos con ustedes, e insisto, qué triste tener que decir gracias que estamos vivos después de un asalto, qué triste. Ale, querido, gracias. No, a ustedes chicos, como siempre en el equipo, la verdad que me sorprendió el llamado, y agradecido estoy por la preocupación, así que bueno, ya la próxima semana, seguro ya voy a estar con ustedes, trabajando a full, y bueno, ahora hay que seguir informando. Ahora lo que hay que hacer, Piru, desde tu punto situacional, de tu estado situacional, es estar con tu familia, esperar que pase un poco la conmoción, y luego tratar de reestablecer, si se puede, ¿no? Entre comillas, la normalidad de la vida, que después de un episodio así, cuesta, duele, es difícil, pero el hecho de que vos lo hayas hecho público, valga esta redundancia, también da fuerzas, para que muchas otras personas, que están pasando, o pasaron por lo mismo, también se animen a hacer públicas sus situaciones, porque solamente mostrando la realidad, se puede cambiar la realidad. Piru, lo querido, gracias por dentro de tu dolor, de tu conmoción, de tu bronca, de todas las sensaciones encontradas que debes tener, gracias por atendernos, y por poder hablar con nosotros. No, a ustedes nuevamente agradecido, y bueno, esto no va a quedar así, obviamente, ya empiezo a salir a la calle, y vamos a empezar a hacer los informes, sobre el tema de seguridad, que a todos nos atañe, y que es lamentable ver que se hace muy poco por eso. Bien. La verdad que se hace muy poco. Alejandro Parada, muchísimas gracias. Seguimos en contacto luego por privado. Un abrazo. Un abrazo. Escuchábamos las palabras de nuestro amigo, colega Kiko, co-conductor de este MDB 2017, Alejandro Parada, contando una trágica historia, y que tiene mucho que ver también con lo que hablábamos con nuestros invitados, con Juan Alberto Rocamora, con Antonio Agüero. Tenemos que ir a una tanda, pero chicos, escucharon todo ustedes. Sí, bueno, nosotros tenemos pensado hace bastante también la democratización en la seguridad, para que podamos pensar maneras de hacer, de pensar la seguridad en cada lugar, porque no es lo mismo el norte de la provincia que el sur, son temáticas totalmente distintas, el norte es caliente, hay problemas que tienen que ver con una cuestión estructural, y que generan otro tipo de problemáticas en la gente, y también en el interior. Esto que yo me solidarizo muchísimo con Alejandro, la verdad que lo escuchaba, y a uno le da mucha pena decir que, a pesar de todo, estás bien. O estás vivo. Estás vivo. Es algo fundamental, el derecho a la vida. En ese sentido, cuando nosotros nos empezamos a empoderar, y decimos, bueno, de acuerdo a la situación que yo he pasado, empezamos a tomar la aposta, y decimos, tenemos que trabajar en materia de seguridad. Nosotros queremos, desde una ley que se llama gobierno abierto, queremos implementar fueros, plenarios, para que dentro de lo que es la legislatura, el aparato legislativo sea abierto, para que las personas, los ciudadanos comunes puedan participar, puedan llevar su experiencia, y sean valoradas. Y así se piense una seguridad, pensando en región, y en localidades por separado. Bien, para cerrar este bloque, ¿para qué se postulan? ¿Cómo hay que hacer para encontrarlos? ¿Cómo va a ser el sistema de las elecciones? Bueno, nos postulamos, en realidad, como lista completa, por el Distrito Capital. La senadora, que tenemos de la lista 11 de marzo, es una nutricionista, que se llama Ana Maradona, una nutricionista, que se rompe el alma, en zona oeste, en el centro de salud, que se llama justamente, doctor Miguel Ragone. Después, para el candidato a diputado provincial, va Fernando Pequeño Ragone, y en candidato a concejal, va Antonio Agüero, que está a mi derecha, y yo voy en candidato a diputado, en segundo término. Qué lindos apellidos, los que nombré, no se parecen a los dobles apellidos. A los populares conocidos. Muchísimas gracias, Juan Alberto, Antonio, primera vez que viene, pero no va a ser la última, seguramente, los esperamos nuevamente, cuando lo deseen, cuando lo necesiten, las puertas de esta radio, de este programa, siempre están adiós. Muchísimas gracias a vos, a Matías, a todos los amigos de acá, al que los dejó descabezados, que también es compañero, a Marta Arena, mi solidaridad con ellos también, y bueno, a ver si podemos cambiar un poquito, la democratización de la policía, sería muy interesante. Cuentos, para cerrar, es un proyecto, Fernando tiene un libro ya hecho sobre eso, y hace más de seis años que no se lo dejan publicar. ¿Quién no se lo deja publicar? Bueno, no importa. ¿Una persona importante? Sí, pero fíjate vos lo que es la paradoja, porque algunas cuestiones e ideas son muy importantes, y ayudan a democratizar las fuerzas de policía, y además, es visibilizar a la fuerza policial como sujeto de derecho, deben ser sujetos de derecho, igual que cada uno de nosotros, eso no pasa. Muchísimas gracias, sí. Muchísimas gracias, bueno, y quiero agradecerle a cada uno de ustedes, por la calidad humana que ha tenido ya con nosotros, a todos los radioescuchas que nos han podido escuchar, y que podemos pequeñamente transmitir lo que pensamos. Muchísimas gracias. Yo no digo Matías Fusetti. Y a Matías Fusetti, que también es un amigo querido. De hecho, el voto secreto, Matías, yo no dije nada a ellos. De hecho, es parte de la once de marzo, eso no lo dice. Ah, bueno, entonces, yo no digo nada. Quebramos algo que es el voto secreto, ya está el voto cantado. Muchísimas gracias, chicos. Vamos a una pausa, y ya seguimos.